¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar sobre productividad y motivación. Vídeos de estos de tips y consejos que sé que os encantan. Y voy a hablaros hoy de 5 cositas para motivarnos y mantenernos productivos. Así que vamos a empezar. El primer consejo que os voy a dar, el primer tip de esta lista, es una de las cosas que yo estoy implementando y usando mucho este nuevo año. Y es crear una master to-do list y priorizar. Esto es algo que os he dicho muchas veces. Usad una planner, usad una agenda, organizaros y sobre todo priorizar. Pero la diferencia de esta master to-do list es algo que yo me estoy organizando en el bullet journal. Y lo de master viene porque engloba todos los aspectos de tu vida. O sea, meto ahí cosas del trabajo, del canal, de casa, mías personales, médicos, compras, lo que necesite. En plan, ay, tengo que actualizar la airport, ay, necesitaré comprar unas chinchetas transparentes, no sé qué. Cosas que me pasan por la cabeza que quizás no son cosas que necesite hacer ahora, pero son cosas que tengo que recordar y cosas que tengo que mirar. Me lo apunto todo. Por ejemplo, yo tengo la master to-do list de ahora de enero. Y sé que hay algunas de estas cosas que no las voy a hacer este mes. Pero para que no se me olviden y no se pierdan en mi cabeza, las tengo apuntadas ahí. Entonces lo que hago es hacer de vez en cuando un braw, un brain dump. Echar ahí todas las tareas, todas las cosas que tengo pendientes, todas las cosas que me gustaría hacer. Yo qué sé, arreglar las plantas del balcón. Una cosa que quiero hacer pero no me urge, por lo tanto la dejo ahí. Crear el rincón de costura, probar la máquina de coser. Comprar hilo, comprar las cositas estas que queramos hacer. O hacer fotos para Wallapop, para vender los vinilos del suelo que tengo justo aquí detrás de la cámara. Estas cositas. De esta manera, en un mismo sitio tenemos ahí todas las cosas pendientes, urgentes, importantes o tareas que tenemos que hacer en algún momento. Y pues al tenerlas todas ahí, al haber hecho ese vacío mental, lo tienes todo en un mismo sitio, puedes releer y ver lo que realmente es urgente. Las puedes, por ejemplo, subrayar con un marcador fosforente para decir, eh, 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 esto se tiene que hacer este mes. O organizar y ya coger esa tarea, incluirla en tu weekly y decir, esto lo hago el miércoles. Idea, ¿no? Pues tienes todas las tareas, las escoges, priorizas y vas tachando las cositas de la lista. Pero básicamente lo hago porque lo más productivo que me ofrece esta lista es no olvidarme y no perderme ninguna de estas tareas. Porque hay algunas cosas que pienso, ay, tengo que hacer esto. Y si no me lo apunto, se va porque no es algo que tengas ahí muy muy urgente o muy importante por hacer. Y luego dices, ah, yo tenía que hacer esto. Y se te ha pasado, por ejemplo, yo que sé, devolver algo de una compra online. Y dices, ah, se me ha pasado el plazo. El siguiente consejo que os doy es algo que me ha costado mucho, mucho aplicarme a mí misma porque a mí me gusta mucho el multitasking. Me encanta. Me encanta poder tener la sensación de que dejo una cosa haciéndose y puedo trabajar en otra y tal. Y como que estoy haciendo un dos por uno, ¿no? Que estoy invirtiendo al mismo tiempo en poder hacer más de una cosa. Hay veces que sí que es útil, como por ejemplo cuando pongo la arrocera en el microondas, que va a estar 20 minutos ahí. Y mientras se hace el arrocera, pues yo tiendo la ropa o hago otra cosa. Vale, este tipo de multitasking lo acepto. Es práctico, es útil. Pero hay veces que cuando estoy aquí sentada en el escritorio e intento hacer multitasking de cosas, pierdo más tiempo y estoy más descentrada que otra cosa. Entonces, lo que yo he estado intentando aplicar es el siguiente consejo que os doy. Dejad el multitasking de lado y priorizad tareas. Focus, single focus, que se dice en plan concentraos en una sola cosa, trabajad a tope en esa cosa y tachadla y pasad a otra. Lo que funciona para esto también es poneros un temporizador. Por ejemplo, si tenéis una tarea en la que trabajar, que dices, vale, es todo, pues quizás voy a necesitar una hora para cumplirlo. Pues coges el móvil o lo que sea y te dices, vale, una hora de tiempo con una alarma. Notificaciones fuera, todo fuera, no te distraes, trabajas en eso una hora a tope de concentración y yo creo que a veces es mucho más efectivo que no estar pendiente de, ay, tengo que importar esto, ay, tengo este mail, ay, no sé qué, porque vas perdiendo el hilo y pierdes tiempo. Y otra de las cosas que podéis probar dentro de este consejo, que esto es algo que yo estoy probando de hacer, me está costando un poco, pero creo que puede ser útil a la larga cuando le coja el truquillo, es el método del time blocking, de coger tu bullet journal, tu agenda, tu planner y organizar tu día por bloques de horas, de decir, esta tarea la voy a hacer de 11 a 12, esta tarea la voy a hacer de tal a tal. Organizarte el día así por bloques de tiempo y focus en esas tareas que te ha reservado esas horas. El tercer tip barra consejo que os doy es otra cosa que también me estoy aplicando a mí misma, porque creo que a todos nos gustaría ser súper eficientes, súper productivos, pero hay que ser conscientes de que no siempre vamos a estar arriba del todo, no siempre vamos a estar a tope, no siempre vamos a poder cumplir esas listas eternas de tareas que nos hacemos para un solo día, ¿no? Y creo que esto es una de las cosas que yo he aprendido sobre todo con el tema del estrés y la ansiedad, a manejarlo y a ser más consciente, decir, vale, aquí también entra el tema de priorizar tareas, ¿no? De decir, yo me hago la super to-do list y todo lo que tú quieras, pero no me voy a machacar si no consigo hacer las 30 cosas que me propongo para ese día. O sea, tengo un top 3, por ejemplo, que es lo que suelo hacer yo, de tres cosas que sí que sí tengo que hacer ese día, y si consigo hacer las tres, estoy satisfecha conmigo misma, porque era lo que sí que sí tenía que hacer ese día, y si consigo hacer más, pues estupendo, ¿sabes? O sea, over the moon, por ello, estupendo. Así que a veces es mejor respirar, centrarse en lo que hay que hacer, sí o sí, urgente, importante, vital, y de ahí, pues, ir, seguir y seguir trabajando. Pero no hay que machacarse, yo esto es una de las cosas de las que más peco, de decir, es que quería hacer tantas cosas hoy, quería hacer no sé qué, pero a veces es que no soy para nada realista a la hora de organizarme un día, y me pienso que soy una máquina productiva al 100% siempre, cuando hay veces que hago dos o tres tareas de las que, por ejemplo, me tiro cuatro horas trabajando en un proyecto, no sé qué, y luego estoy frita, y mi cerebro dice, déjame descansar, que no estoy yo para seguir trabajando ahora en otra cosa, let me breathe, ¿no? En plan, déjame respirar, por favor. Así que hagamos una respiración colectiva, aceptemos que todos tenemos nuestros límites, que no todos los días van a ser días estupendos, eficientes y productivos, y sigamos adelante. Más vale un pasito que nada, así que poquito a poco prioricemos, avancemos, trabajemos en lo que sí que sí se tiene que cumplir, y poquito a poco podemos ir ampliando a partir de ahí. Lo que este tip me lleva también a uno de mis consejos, que sé que me repito como el ajo con esto, pero es que para mí es clave, clave, clave. Punto cuatro, consejo cuatro, tip cuatro. Divide y vencerás. Es una de mis frases favoritas en cuanto a organización, trabajo, prácticas de la uni, lo aplico a casi todo. Cuando tenemos una tarea, un proyecto, un objetivo del año, lo que sea en lo que trabajar, que es algo muy gordo, algo muy grande, no podemos pretender atacarlo ahí de frente y ya está. No, para ahí entra nuestra querida organización y planificación. Escoger este objetivo y romperlo en pequeños cachitos. Escoger esa tarea grande y dividirla en subtareas. De esta manera podemos coger esa tarea tan grande, ese proyecto que quizás puede ser como un poco abrumador, dividirlo en varias subtareas, subproyectos, fases, como lo queráis llamar, y distribuirlo y planificarlo en varios días. Porque hay que ser conscientes. A mí me ha pasado con la uni y yo decía, vale, tengo esta tarea, esta práctica, este proyecto que entregar, tengo un plazo de dos semanas para hacerlo, no puedo pretender hacerlo en dos días porque tengo un montón de lecturas por preparar, tengo que preparar bien los ejercicios, tengo que preparar la redacción del documento, corregir, revisar, bibliografía... Tienes muchas cosas por hacer dentro de esa tarea que, oye, que si tú puedes y eres capaz de sentarte dos días ahí y hacerla en dos días, chaval, estupendo, ideal. Pero generalmente yo creo que es mejor tener tiempo de margen para poder trabajarlo tranquilamente, no estar ahí agobiadísimos con la soga al cuello. Esto divide y vencerás y planificar. Para mí el tiempo usado en organizar y planificar nunca es tiempo perdido porque ya te haces el camino de las cosas que tienes que hacer, sabes lo que tienes que hacer, sabes las tareas que tienes que cumplir, tienes varios días y te organizas el trabajo en varios días, cosa que te ayuda a estar un poco más relajado, a ser eficiente y centrarte en esas tareas y no pensar en lo voy a conseguir, tengo, 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 tengo que hacerlo todo hoy. Las palabras, ¿eh, chicos? El poder de las palabras, el tengo, debo... No. Coge, divide, detrás. De esa manera, pues puedes priorizar, puedes ser más eficiente y te puedes organizar en el tiempo. Lo que me lleva al punto número 5 que son varias recomendaciones random a la hora de estar trabajando. Primero de todo, beber mucha agua. ¿Veis? Está ahí mi botella. El beber mucha agua nos mantiene despejados, nos mantiene más activos, evita dolores de cabeza... Bueno, tiene un montón de beneficios, así que manteneros hidratados, por Dios, porque eso nos ayuda a ser más productivos y eficientes. Luego, lo que os digo, organizaros bien el tiempo. Usad una planner, una agenda, un bullet journal, el mejor método que os funcione a vosotros y organizaros el día. Priorizad, escoged las tareas en las cuales vais a estar trabajando hoy. Preparad a vista una semana, dos semanas a vista. De esta manera, no te cojo en un caltoro si tienes un proyecto o cualquier otra cosa por organizar que se te haya pasado. Planificar descansos es algo muy, muy necesario. Hay veces que yo estoy ahí metida en una tarea y puedo trabajar cuatro horas porque estoy fresca y estoy motivada y estoy trabajando en eso cuatro horas, pues sigo. Pero hay veces que cuando ya empiezo a estar un poco más densa que ya me cuesta lo que sea, digo, vale, para un momento, te levantas, diez minutos, estiras, te vas a hacer un café, sacas a los perros un momento, bajas la basura, algo para que te saliera un poco de aquí, ¿no? Estirarte, despejarte y luego pues vuelves y sigues trabajando. Y otra de las cosas que yo estoy haciendo, sobre todo a veces cuando tengo que trabajar, porque cuando estoy trabajando lo que me pasa a veces es que estoy ahí toda metida en tachar. Por ejemplo, que tengo ciertos diseños en los que trabajar y quiero sentarme, focus y diseñar y diseñar y diseñar, para luego decir, vale, esto ya está, lo mando a quien se lo tengo que mandar, hecho, ¿no? Y a veces lo que me pasa es que estoy ahí diseñando no sé qué y me llega una notificación de ping, necesito que hagas esto, ping, necesito que hagas lo otro. Y generalmente estas notificaciones no son cosas urgentes. Si son algo relativamente urgente, pues obviamente, pues sí que paro y lo hago. Lo que yo estoy haciendo a veces ahora es desactivar las notificaciones o ponerme un no molestar durante el rato que creo que voy a estar trabajando en esa tarea, ¿no? Pues tanto el móvil, el mail, como cualquier cosa que pueda distraernos, lo pausamos durante un tiempo, nos tendremos lo que tenemos que hacer. Esto para mí ha sido un poco mano de santo últimamente. Esto también viene del tema de evitar el multitasking a mí personalmente, ya os digo que me cuesta, pero me ha ido muy bien estar centrada y trabajando a tope en eso, lo consigo hacer siempre mejor y más rápido. Que no ping, un mail, no sé qué, ay, ahora me lío a responder el mail cuando es una cosa que puedo hacer en dos horas porque no es para nada urgente, ¿sabéis? En fin, estos serían mis cinco consejos de motivación y productividad, cositas que estoy probando yo últimamente. Decidme, haga un comentario cuáles son vuestros tips o qué es lo que a vosotros os funciona porque así lo podemos compartir entre todos. Vamos a hacer un repaso. Primero de todo, master to do list y priorizar. Segundo, decirle no al multitasking y centrarnos en una tarea. Tres, ser conscientes de que no siempre llegamos a todo y que no vamos a estar siempre ultra, hiper, mega productivos y eficientes. Cuatro, divide y vencerás. No digo nada más. Y cinco, planificar, descansar, beber agua y esos serían mis cinco tips. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Como siempre, me podéis dejar abajo en comentarios sugerencias de vídeos, decidme si queréis más vídeos de productividad, motivación y estas cositas que sé que también os gustan. Así que si tenéis alguna idea de vídeo no dudéis en dejarla abajo en comentarios y os recuerdo que en la cajita de información tenéis el enlace al club de lectura que este año lo estoy retomando. También tenéis el enlace a mi tienda online que ahí podéis encontrar algunos organizadores para el bullet journal, habit trackers, pegatinas, hay un poco de todo. Y por último también tenéis el enlace de Patreon por si queréis apuntaros a esa comunidad que estamos creando ahí y queréis apoyarme. Y nada más, que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!